Me sabe, y es que en tus labios me sabe, y es que en tus labios me sabe, tus labios me saben, a los que les sabe la gloria aún no a nadie, no soy el mismo de antes, si conservo algo es que mato por los de mi sangre, cuando no quiero hablar con nadie, estás tú pa' escucharme, esto me queda grande, te he escrito cartas en mi mente, no quiero olvidarlas, por eso me fumo siete, me quitaste pajaritos en el aire, no maté de un tiro que me puse, moviendo de izquierda a derecha de me hice, la pongo mejor que me cancetos en el bánchete, bánchate, prima bánchate, de aquí dentro un tiro me pegue, que te sea leve, no te deseo lo mismo que a mí ni pa' que no sepa lo que es quererme, ya pagué el precio con interés, lo que me ofrecen mami no me convence, que el humano no empieza dos veces, pero esto es KS, primo KS, yo sigo esperando a ver si, pero me parece a mí que casi, yo sigo esperando a ver si, con la paciencia a punto de agotarse, y a mí que coño me echa un cable, a mí me ha hecho una mano en el cuello, estoy ahogándome, con lo que más quieras dame aire, pero tú te vas con el aire, que duro se me hace, sabes que eso que pierdes es un apoyo importante, habrá que tirar pa'lante, no, we go for a gente se me hace, habrá que tirar pa'lante, no, we go for a gente se me hace, y es que tus labios me saben, no mentiras, ya no me saben, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Chile la verdad!